Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, la Selección de México se enfrenta a la Selección de Gana en partido amistoso. Cracks, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que la Selección de México vencerá a la Selección de Gana. Quiero que comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan a la Selección de México. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, les recomiendo, les sugiero que se suscriban a nuestro canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, esto amigos, para que no se pierdan de este partido totalmente en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Sabadito futbolero. Y en esta ocasión amigos, tendremos un partidazo. Y es que la Selección Mexicana del Fútbol regresa a las andadas y se enfrenta en partido amistoso a la Selección de Gana. Así es amigos, este es uno de los dos partidos que la Selección de México tendrá en Estados Unidos de forma amistosa. Y uno de ellos es el día de hoy, es ante la Selección de Gana. Así es amigos, los dirigidos por Jaime, el Jimmy y Lozano regresan a las andadas. Y bueno, amigos, el otro partido que la Selección tendrá será ante la Selección de Alemania en tremendo partidazo, donde probablemente, donde posiblemente los alemanes buscan revancha de aquel partido que tuvimos en el 2018 en el Mundial de Rusia. Y bueno, así es amigos, por un lado tenemos a la Selección de México, el tricolor, como recordaremos. Viene de enfrentarse a la Selección de Uwekistán la jornada pasada, en otro partido amistoso. En esa ocasión amigos, a la Selección no le fue nada bien, ya que terminaron por empatar 3 goles a 3. Así es amigos, ese partido no le fue nada bien, ya que al final la Selección tuvo para ganar, pero terminaron por empatar 3 a 3. Amigos, los dirigidos por el Jimmy y Lozano buscarán sacar el triunfo para llegar bastante bien al partido de Alemania. Y bueno, sin duda amigos, nos espera un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre la Selección de México y la Selección de Gana lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido lo podrán ver por el canal 5, por el canal de Azteca 7, también por el canal de las estrellas y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que tú no te lo pierdas. Amigos, espero que esta información les haya gustado, haya sido de su ayuda y también espero que hayan dejado su buen like en forma de amor y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.